En marzo, el IPC subió 0,03%. De los 289 bienes y servicios que conforman el índice, 48% subieron de precio, 38% bajaron de precio y únicamente 14% de ellos no presentó ninguna variación. En cuanto a incrementos de precios, destacan casos como la gasolina, que registró un aumento de 5,87% durante marzo, seguido por otros como huevos, boleto aéreo, paquetes turísticos al extranjero, el diésel, entre otros. Con respecto a las disminuciones, destacan algunos alimentos como la cebolla, que registró una baja de 24,56%, la papa con una disminución de 18,62%, la sandía con una baja de 27,16% y otros alimentos que también disminuyeron de precio durante el mes como el tomate, el atún en conserva, galletas dulces, papaya, queso fresco, entre otros. Con este resultado, el IPC registra una variación acumulada en el primer trimestre de menos 0,05%, es decir, registra una disminución de precios en los primeros tres meses del año 2021. Por otra parte, con respecto a la variación interanual del IPC, para marzo del 2021 se registra una variación de 0,47%. La variación interanual es la que se utiliza como referencia para el seguimiento de la inflación en el país. Más información. Mejores decisiones país.